Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Linkedin y hoy estaremos hablando acerca de como funciona Linkedin por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video comencemos Linkedin es la red social de los profesionales y si conoces las claves para saber desenvolverte con el tiempo seguro que vas a tener muchas puertas abiertas esta red social tiene 575 millones de usuarios 260 millones de ellos activos de estos el 40% lo usa a diario pero queremos saber como funciona Linkedin y aquí te vamos a enseñar a ello entonces, una vez aquí en lo que sería nuestra computadora queremos saber como funciona Linkedin y para ello nos vamos a dirigir a lo que sería nuestra página de Linkedin de Linkedin ¿verdad? entonces le damos en Google y aquí estaremos entrando en lo que sería nuestra página de Linkedin ahora, como funciona este apartado o nuestra página de Linkedin pues de la siguiente manera como podemos ver aquí estamos en lo que sería el apartado de inicio aquí en el apartado de inicio podemos crear una publicación ya sea un contenido multimedia, un evento o escribir un artículo aquí podemos ver lo que sería el apartado de los mensajes aquí podemos añadir a nuestro feed aquí nuestro perfil y aquí podemos crear grupos, eventos, hashtags seguidos y si le damos en ver más nos da lo que sería las páginas que son tendencia en Linkedin y como gestionar nuestra red y mucho más ¿verdad? aquí podemos ver entonces ¿qué pasa? vamos a inicio ahora, ¿qué podemos hacer aquí? aquí en el feed como tal podemos ordenarlo por principal o recientes ya uno puede saber pero ¿qué pasa? queremos saber cómo funciona Linkedin ¿qué podemos hacer Linkedin? ¿qué es o para qué sirve Linkedin? Linkedin como tal es una red para conseguir empleos o mejor dicho vacantes de trabajos ahora, aquí normalmente el feed estos serían partados de noticias ¿verdad? aquí puedes encontrar noticias pero para conseguir empleos pues aquí donde dice el apartado aquí en la parte superior empleos y aquí dice entérate de nuevos vacantes antes que nadie aquí dicen mis empleos, las preferencias evaluaciones de aptitudes orientación para buscar empleo y configuración de solicitudes también te dice si quieres publicar tú un empleo gratis o gestionar anuncios de empleo aquí vas a ver lo que serían los mensajes con las personas que quieren enviar tu empleo y aquí las notificaciones acerca de lo que tengas en Linkedin ¿verdad? ya sea acerca de tus publicaciones o tus menciones también te da una gestión para las notificaciones y por último pues aquí vas a encontrar lo que sería tu perfil o bueno, el apartado de tu perfil ya sea el apartado de tu cuenta el ajuste de privacidad la ayuda o idioma o gestionar las publicaciones y actividad la cuenta de anuncios de empleo o cerrar sesión ¿verdad? y aquí verás tu perfil ahora si es un Linkedin para negocios aquí nos puedes ver para negocios pues le damos allí y aquí nos dice ir a otros productos de Linkedin ya sea publicar un anuncio de empleo Learning insignias de talento buscar posibles clientes grupos portal de servicios o gestionar facturación y también te dice explorar más para empresas contrata personal en Linkedin vende con Linkedin publicar un anuncio de empleo gratis anúnciate en Linkedin fórmate con Linkedin y centro de administradores y también te dice crear una página de empresa y esto que está aquí es para crear lo que sería el apartado de publicidad o una campaña de administrador ¿verdad? entonces aquí puedes crear lo que sería una campaña de administrador como podemos ver pero no queremos hacer eso ahorita entonces de esta manera funciona Linkedin ya sea respecto a la vacante que esté buscando pues pones aquí en buscar le das aquí en empleo aquí te dice buscar por cargo actitud o empresa y también te pone lo que sería aquí otro filtro que sería en la ciudad o provincia estado en la que te encuentres si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones redes sociales videojuegos y mucho más un saludo y adiós que la gente no 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 Gracias.